En realidad, como hay miles de factores, tú no puedes garantizar, yo me voy a ir en tal bus y va a pasar de esa manera. ¿Entiendes? El clarividente, como es un profesional, como es un profesional, está sumamente informado, tiene conexiones y todas esas cosas, puede saberlo bien, 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 todo, hasta con el último minuto o segundo de cómo van a pasar las cosas. Pero las otras personas así normalmente no saben. Entonces, por eso yo hago ejemplos diferentes. Cuando yo les digo, tal fecha va a pasar una cosa, ahí lo estoy haciendo con clarividencia. Cuando yo les digo tal cosa, probablemente lo estoy haciendo con probabilidad. ¿Comprenden? Porque yo he venido a eso, a enseñarles las diferentes maneras. Entonces, un ejemplo. Hay una alta probabilidad de que en esta semana, esta semana estamos dos, creo, dos de marzo del 2022. Hay una alta probabilidad de que en esta, porque son muchos los buses, por eso te digo. Si va a prender. Entonces, así mismo son muchos los futuros, pero hay una alta probabilidad de que haya un terremoto en Machala, esa es una ciudad que queda en Ecuador, en Machala y en Perú. Va a haber un terremoto en Machala y en Perú. Digamos, un temblor fuerte. No alcanza a ser terremoto, pero un temblor fuerte. Y va a durar, a ver, más o menos qué tiempo fue. Va a durar unos 7, 8 segundos. Se lo va a sentir un poco largo. Se lo va a sentir un poco largo. Y van a haber cotocircuitos fuertes y cosas así. Eso sale cuando yo miro las probabilidades, porque yo solamente no veo, vuelvo y te repito con la clarividencia, siempre veo las probabilidades, porque es bueno también mirar. Yo quisiera en un momento poderte explicar cómo es el tiempo, cómo son los tiempos, cómo es la creación, pero ya con un gráfico para que ustedes entiendan mejor. Pero ya habrá tiempo para hacer eso, ya habrá el momento para hacer eso. Así es cuando uno, digamos, tu futuro, por ejemplo, tú entras a estudiar. Lo más, digamos, lo lógico es que termines tu año lectivo, pero eso no necesariamente eso va a pasar. Lo lógico es que te den el título de tu carrera, pero no necesariamente eso va a pasar. ¿Entienden? Entonces, eso en tu mente puede ser lo más probable, pero en la realidad hay otras probabilidades. ¿Comprenden? Entonces, cuando uno ve el futuro, son, ese es el problema también de, de, de personas que usan cartas, cosas así que ellos no miran bien. Es que ellos tienen que saber eso de que, que es lo más probable y, y que es lo menos probable. Porque hay veces la carta, la carta está ligada a los ojos y a la energía del que echa las cartas, o el cigarro, o vela, o cualquier otra cosa que usan. Eso está ligadísimo a la energía de, y si, y si el que está haciendo eso, usando un, un mecanismo para visualizar el futuro, no tiene la cabeza tranquila, no tiene la cabeza serena, no va a poder visualizar bien. Va a haber hechos de su propio pasado visualizado ahí mismo. Eso se le transforma como un espejo. Siempre les explico eso. Todos tus mecanismos tienen que estar ligados a ti. Esas cosas están ligadas a ustedes, pero ustedes ni siquiera lo saben. Como yo, que no dejo mi báculo para nada. Es porque mi báculo es parte de mi cuerpo, pues. Es parte de mi mente, es parte de mi cuerpo, es parte de mi alma. ¿Comprende? Entonces, ¿cómo lo voy a dejar?